Caixo, somos Eris y María, ucha bicote acústico A, y queremos que vosotras también seáis parte de nuestro cuarto disco. Para ello hemos puesto en marcha un crowdfunding en Carena, y tenéis de plazo hasta finales de octubre para entrar en la página web, en los plazos establecidos, y encontráis un montón de sorpresas. ¡Anímaros! Vosotras también sois Amnesia. Hola. Venga, everybody. Eris y María Gara, ucha bicote acústica. Pero si desafinas hablando, ¿cómo no vas a desafinar cantando? Este cuarto disco. Y lo sabes. Esgaldo aukera. Esgaldo aukera. Esgaldo burua. Esgaldo aukera eta burua. Esgaldo burua. Esgaldo burua. No, la misma mierda. Y tú. Oh,редita cuore. Esgaldo burua. Ucha bicote acústica. Y yo lo agradezco. Esgaldo burua. Esgaldo burua. Oula bern,huota. Esgaldo. ¡A la pelota! ¡Han su pito voska! ¡Han carrana carrana Caram fundin! ¡Calinka calinka! ¡Esto no perdás la oportunidad de poder colaborar con nuestro cuarto disco! ¡Somos, todos somos Amnesia! ¡Huevón! 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 ¡Huevón!